Dentro del plan de rehabilitación económica impulsado por el gobierno figura el programa especial de vivienda. Con ello se busca que el sector inmobiliario continúe generando mano de obra, al mismo tiempo que mejoran las posibilidades de que las familias obtengan su casa propia. Uno de los planes está dirigido a la según muchos postergada clase media, con el cual se entregará un subsidio de 380 unidades de fomento para la adquisición de una casa o departamento de hasta 950 UF. Es decir, casi un tercio del valor del inmueble será financiado por el Estado y en la región de Tarapacaya existen dos proyectos en donde podrá aplicarse este beneficio. Ya tenemos en estos momentos 668 soluciones que están compuestas en dos principales contextos. Uno es un condominio en vivienda y el otro corresponde a un condominio de edificios. Estos están ubicados en la comuna de Alto Hospicio. Se trata del conjunto Buena Aventura de la constructora Aymara con 134 viviendas y el condominio Las Parinas de la constructora S&S que contempla seis torres de departamentos. Ahora lo principal es que estos departamentos son de calidad y llevan terminaciones, no son obras gruesas habitables, cerámico, cubre pisos, ventanas de aluminio bien conformadas, traen instalaciones mobiliarias como muebles, clóset, calefón. Dos proyectos de calidad que incorporan otros beneficios como sistema de seguridad, salas multiuso, piscina y lavandería y en una ubicación privilegiada. Cerca de escuelas, de la carretera, de accesos principales y de centros de salud, que también es importante considerarlo para poder aprobar estos proyectos. Una tentadora oportunidad para cumplir con el sueño de toda familia y que también está disponible para solteros y solteras. No hay mayores requisitos. El único establecido para todos los efectos de nuestro programa es que no hayan tenido una vivienda anteriormente y que además no hayan tenido un subsidio que lo hayan aplicado. O sea, cualquier otra persona en características que sean familias o unipersonales pueden postular siempre y cuando no hayan tenido este beneficio y cumplan con los requisitos. Los requisitos son tener un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento, es decir, 630 mil pesos. En el caso de familias, la o el cónyuge no debe estar postulando a un plan de vivienda ni poseer una. Por último, se debe contar con un crédito complementario de 500 UF, otro de los beneficios es que se incorpora un seguro de remate y de cesantía por 36 meses. Esto quiere decir que en primer lugar, en caso de la persona estar desempleada, va a existir un seguro que le va a cubrir los primeros 12 dividendos, pero estos 12 dividendos van a ser pagados siempre y cuando dentro de los primeros 36 meses que adquirió su vivienda, él cae en esta situación de no tener trabajo. Esto es un incentivo por parte del gobierno para que ellos puedan obtener los créditos y de asegurar también el pago íntegro de su obligación. En la comuna de Iquique están en estudio dos proyectos de la constructora Loga en el sector sur de la ciudad, con los cuales se incorporarán 425 nuevas soluciones habitacionales. De esta manera, un tramo de la sociedad que hasta hace poco tenía dificultades para obtener un subsidio, encuentra en tiempos de crisis la mejor oportunidad para cumplir con el sueño de la casa propia.